El lunes 14 de septiembre, el republicano Donald Trump se hizo presente en el American Airlines. La llegada del candidato fue una ansiosa espera. Mientras él realizaba una conferencia adentro del American Airlines, alrededor de 20,000 hispanos unieron fuerzas para defender a su comunidad. A este anunciado evento se unió el abogado Domingo García. El abogado realizó una marcha desde la Catedral de Dallas hasta la American Airlines. Con más de 30 años de experiencia, brindó el apoyo a la comunidad hispana, con el único propósito de inculcar a las personas ciudadanas de ser una sola voz y votar. Para todos ustedes, desde el Forum Hispano, Lisbeth Castillo.